Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika, el día de hoy les comparto otra compra que realicé de otra página de TikTok de perfumerías Camila o Camila Perfumerías que de todas maneras les dejaré por aquí la página para que ustedes puedan ver y conocer otra cuenta de TikTok que es confiable Bien, ¿ahora qué? Ahora sí comenzamos, bien ahí está, me puse nerviosa y aquí está lo que pedí, básicamente pedí, miren, de ciruelo y flor de vainilla porque yo sé que está full, full pedido, full vendido, todo el mundo lo compra, todo el mundo lo vende y es similar o es un dupe del perfume Carolina Herrera Aquí está el taco, lo saqué, para que ustedes puedan ver y hacerles la comparación también más adelante o también en este mismo video, bien, aquí está Esto fue lo primero que pedí Los precios fueron económicos, ahorita no recuerdo, creo que esto me llegó a costar 20 soles, de 20 a 25 soles es un promedio Aquí está, y ya lo usé también, este es el body splash de ciruela y flor de vainilla, aquí está Al final les hablaré qué es lo que opino, si es que se parece al original, al Good Girl de Carolina Herrera que indican que es su dupe, vamos a ver si es cierto También compré el desodorante, aquí está, de ciruelo y flor de vainilla porque ya se me terminó mi desodorante Acá está también, este es el desodorante de ciruelo y flor de vainilla Ahorita la aplicación de Natura está agotado, ya no hay desodorantes de esta línea, bien También pedí otro Luna Viva, que ustedes ya me vieron que hice la reseña No, todavía no les publico la reseña de Luna Viva ¿Dónde está mi Luna Viva? Estoy por acá buscándola Pero ya les hice la reseña y saldrá, yo supongo que primero saldrá la reseña de Luna Viva Y después va a salir este, no sé a qué orden le pondré Entonces ya verán los videos, pero déjenme buscar mi Luna Viva Bien, aquí está, Johnny va a estar tranquila si es que no les mostraba este Luna Viva Bien, aquí está, este es el frasco Es un agua de colonia, solamente tiene menos concentración que el perfume Anteriormente teníamos presentación en perfume, pero ahora no Agua de colonia de 75 mililitros Y este es un chipré floral blanco full Full flores, elegante, imponente La recomendación es que te apliques 10 aplicaciones mínimo Con eso te dura todo el día, nada que me dura 2 horas, 4 horas, no Te das de 10 aplicaciones para arriba y te va a durar muchas horas, muchas horas Bien, esta es Luna Viva Y le pedí a Camila, Luna Viva Y aquí está mi repuesto selladito Fecha de vencimiento, esto vence en enero del 2018 Supongo que es el mismo lote Este no, este es octubre del 2027 Y este es el lote de enero del 2028 Bien, 2028 Y este 2027 Es otro lote Y este de ciruel y flor de vainilla vence en el febrero del 2028 Bien, obviamente que se va a gastar mucho antes También compré otro producto y es este Total Block de Jambal Es la presentación Jumbo de 140 gramos Buenísimo, ya lo utilicé hoy Lo probé y me encanta porque no deja la piel blanca Vi reseñas o contradicciones por ahí que te dejaba la piel blanca pero no No te deja la piel blanca realmente Pero si te deja brilloso Entonces tienes que matificar después Aquí está, muy bueno Me gustó Me gustó, me gustó en sí No hay problema con el tema de que me deje la piel brillosa Porque yo la matifico Aparte del bloqueador y utilizo base Y aparte de la base me aplico un poquito de polvo Entonces no hay ningún problema Pero yo todos los días uso bloqueador Anteriormente estaba utilizando este de Avon Pero ya se terminó Entonces cambié Bien Los precios fueron económicos realmente Bien, ahora sí, miren Tengo un Crisca Romance Bueno, uno no, compré dos Dos Crisca Romance Creo que fue lo último que le quedó a Camila Esto vence en el 2027 Sí, excelente Y quiero sentir el aroma Ya lo vamos a abrir Porque realmente quiero sentir el aroma de este Crisca Romance Obviamente no habrá No hice la reseña en su momento Porque sencillamente no lo compré Pero ya ahora que se dio la oportunidad Porque no está a la venta Casi no sale Ya no sale Es edición limitada Y miren Aquí está Bien Me voy a aplicar Ojalá me guste Es dulce Muy dulce Y tiene el olor a fresita Una fresita Sí Tiene como que leche Chocolate blanco Fresa Bastante dulce Bien agradable Sí Y es como para una niña Sí, efectivamente Bastante agradable Fresquito Chocolate Tiene su chocolate blanco Muy intenso Cacao Vainilla Puede ser Está bastante intenso Y rico Sí me gustó Y este ya está abierto Bien El otro se queda Guardadito Ya Y después Que más tengo Otro olalá Pero también tengo Un olalá abierto Para que lo vean Ya Aquí está Ando de casa Recompensas De olalá Este sí me vendió Más económico Camila A veinti No A cincuenta y nueve soles Este es un aroma Exquisito Bastante duradero En mí Y yo creo que este También Tiene un estilo Del good girl De Carolina Herrera En la intensidad En la estela En la fuerza Sí Muy rico Muy rico La verdad que me gustó Aprobadísimo Y como les digo Me compré otro Ya tengo tres Entonces suficiente Porque esto es Edición limitada Hecho en Perú Pero muy bien hecho Edición limitada Ahí está Y con eso terminamos Me mandó muestritas De un Esencial Palosanto masculino De un maracuyá Y de una Una crema facial De Avon Bien Eso sería todo Y ahora sí Les quiero dar Una pequeña impresión Déjenme poner Estas cositas aquí Una pequeña impresión Del good girl De Carolina Herrera Con este Con este Body splash Bien Ahorita les traigo Esperen Bien Como les dije Este es el body splash De ciruelo y flor De vainilla Aquí está Y si Su aroma sale Bastante jabonoso Dulce No tiene chocolate Jabonoso Dulce floral Bien Lo que indica Es que tiene Cibeli Y flor de vainilla Si sale su toque ácido Y eso lo hace Como que medio Jabonosito Y si tiene su toque De flor Si de una flor Flor de vainilla Debe ser Pero ese es el aroma Bien Ahora Está muy comparado Con el good girl De Carolina Herrera O sea Este Esta es la versión Miren Es la versión enorme Es una versión De 150 mililitros Y esta es la versión De 80 Quiero que ustedes Vean La comparación Bien Ahí está Esta es una presentación Enorme Enorme Y quiero que escuchen También como sale Escuchen Escuchen Bien Bien Excelente Tiene pues un difusor Bastante amplio Por lo mismo Que es grande Bien Ahora Que es lo que opino De estos dos Si es que se parecen Si Pero esta versión No se parece tanto Les diré que se parecen Un 70 Un 60% No es similar Pero No les desilusione Esperen Bien Lo que si es Su parecido Casi casi Exacto Es la crema Bien Esta crema Es la crema Para el cuerpo También de Cirol y flor De vainilla Esto si que es Casi casi Idéntico Bien Porque tu te aplicas Y es idéntico Realmente es Idéntico Entonces yo creo Que antes de Puede ser Para que te retoques No Antes de preferir De preferir Este body splash Porque esta Muy muy valorado Yo creo Que te deberías Comprar mejor Tu Hidratante Te aplicas En todo el cuerpo Y quedas Porque esto Si es el Du Bastante parecido Este si tiene Su 90% Del Good girl De Carolina Herrera De este bien Si Tiene Prácticamente El 90% 95% Pero el body splash No El body splash No siento Si es similar Si es parecido Te recuerda Al good girl Pero no es Idéntico No 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 es idéntico Por lo mismo De que es alcohol Y esencia Un poquito de esencia Sin embargo Aquí si está Totalmente Concentrado Bien Bien queridos amigos Esa es la pequeña Reseñita Que les traigo Acerca del good girl Y de Cirol y flor de vainilla Y les haré Una Una reseña Completa O más detallada De esta fragancia Bien Bien queridos amigos Eso sería todo Por el día de hoy Mis compritas Gracias por estar aquí No te olvides De suscribirte al canal Darle like Al videito Activa la campanita De notificaciones Y nos vemos En otro video Bye